Gracias compañeros en estudios, en efecto dos millones de lempiras es el total de inversión que se está realizando por parte del señor alcalde para realizar el proyecto de aulas virtuales y también el nuevo proyecto en el área de matemáticas para que los niños puedan tener una educación mejor que las escuelas privadas, así lo ha expresado representantes de la Fundación Azteca que son encargados de ejecutar este proyecto tanto de las aulas virtuales como del área de matemáticas. Inicio con la entrega oficial de lo que es el material para lo que es el proyecto de matemáticas que lleva como nombre Aprendiendo Matemáticas con el EPO y está orientado a los estudiantes de prebásica y primer grado. ¿Por qué? Porque vamos empezando poco a poco desde la raíz. Este proyecto está totalmente, ¿verdad? Bueno, esta contribución es en su totalidad por la alcaldía municipal y el principal objetivo del alcalde es poder mejorar lo que es el nivel de las matemáticas, las agilidades y las diferentes habilidades numéricas en los niños de prebásica y primer grado. ¿En qué consisten estas capacitaciones? Bueno, estas capacitaciones como primera instancia es darle a conocer al maestro cómo es la herramienta, cómo está sujeto el libro, ¿verdad? Y cómo va a ser el uso que se le va a dar durante el proceso. Cabe destacar que esta es la primera capacitación presencial. Luego de esto los maestros quedan, ¿verdad? En el desarrollo del diplomado que tiene una duración de un año. ¿Cuánto se está invirtiendo en este proyecto, licenciado? Bueno, la inversión y el apoyo que está brindando en este caso la alcaldía municipal de Roatán es un aproximado de dos millones, ¿verdad? Con el objetivo de lempiras. Con el objetivo de que todos los niños de prebásica y primer grado puedan tener la oportunidad de poder desarrollarse en este proyecto sin que recaiga, ¿verdad? En un gasto de los padres de familia. Ahora, ¿se les está entregando libros y material didáctico para que puedan trabajar en aulas? Sí, en esta primera instancia se están entregando ya los materiales de los niños para que los maestros puedan empezar a repartir, ¿verdad? Se está entregando también lo que es el nepo grande que representa la herramienta del docente y posteriormente se va a realizar lo que es ya la entrega masiva de los nepos pequeños que pertenecen a cada uno de los niños. Bien, esto es lo que les podemos informar a esta hora del mediodía desde Roatán, Islas de la Bahía. Si no hay consultas a esta hora yo retorno con ustedes con estas impresionantes imágenes a nuestra espalda de este crucero que hoy visita la zona insular de nuestro país.